Música Hola que tal amigos de Youtube, como están sean bienvenidos a un video super cortito Ahora mas voy a recordarles que hoy lunes 10 de marzo a las 7 de la noche Hora del centro de México, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo Florix y yo, y vamos a estar contestando todo tipo de preguntas Y vamos a estar platicando con ustedes, la verdad que se va a poner muy bueno Y vamos a estar platicando con ustedes aquí en vivo Nada de videojuegos por ahora, pero vamos a estar haciendo otro live stream Pero esa vez de Grand Theft Auto V, pero lo vamos a hacer el próximo lunes Así que este live stream simplemente vamos a estar dedicándole 100% a ustedes los suscriptores Así que nada mis amigos, yo me despido y los veo a las 7, bye bye